solamente en jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil alcanza la paz en el nombre de jesús pon en tu corazón convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de jesús dile dile continuamente que en jesús lo puedes hacer díselo a tu corazón lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana sino a mí mismo yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas por eso es importante que te hables a ti que le hables a tu corazón y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puede ese no puedo alcanzar ese no puedo perdonar todo lo puedo en jesús que me da fortaleza en medio de la cueva todo lo puedo en jesús que me da fortaleza en medio de la cueva no 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 no